Música 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 Hoy me he dicho, hoy me he dicho, mi amor, mi amor, mi carita, mi boquita, por qué va, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor, por qué va, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor, mi amor, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor, mi amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor Y hoy me he dicho, si me saldría, mirad yo, por lo que soy, su amor ¡Suscríbete! 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 Y dice, y dice, y dice Y dice, y dice Y dice, y dice Yo quiero una mariscata y la quiero de recta oleo Allá me voy a comerla porque ella sabe mejor Cuando me voy a las playas, las playas de Caperico Allá me voy a pasear porque ella sabe más rico Allá me voy a comerla porque ella sabe más rico Allá me voy a comerla porque ella sabe más rico Y dice, y dice, y dice Y dice, y dice Y dice, y dice Sigue el ritmo, sigue el sabor Ahí para el saludo del convite Ahí para las representativas saludo reales Es para los que no visualizan ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aquí es la voz! ¡Aquí es la voz! ¡Aquí es la voz!